¿Qué es el Congreso de la Ruta de Descarbonización Frente al Cambio Climático? Sí, mira, justamente estamos saliendo del Congreso relacionado a la ruta de descarbonización frente al cambio climático, muy importante para que todos, como personas, como humanos, podamos seguir esta hoja de ruta y a su vez también las organizaciones y el gobierno que impulse a través de políticas lo mismo. Entonces, todos tenemos que estar totalmente comprometidos en ese sentido. Las empresas mineras, en este caso particular, ya tienen una hoja de ruta establecida hacia el 2030, 2035 y 2050. 2030, 43%, 2035, 60% y 2050, 0% en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero. Siempre el tema social está de alguna forma relacionado con el tema ambiental. Nuestros compatriotas de las comunidades al entorno de las empresas mineras tienen la percepción de que la mina contamina. Afortunadamente, ese mensaje a nivel nacional, público en general, creo que ha ido bajando y cada vez hay mejor entendimiento de que la minería es responsable. Hablamos de la minería formal, pero todavía quedan algunos resquicios, sobre todo en las comunidades del entorno. Entonces, debemos de trabajar conjuntamente y que no tengan la desconfianza ellos de que el gobierno, a través de los organismos fiscalizadores, están, dicen, a veces coludidos con las empresas mineras para mostrarles información que sea favorable para la empresa minera. Por el contrario, debemos dar una confianza de que hay instituciones totalmente transparentes, imparciales y que brindan la información correcta en cuanto a los límites permisibles que se encuentran en los elementos suelo, aire, en el polvo, etc. Entonces, hay trabajo por hacer en ese sentido, para que coordinadamente el gobierno central, a través de los diferentes organismos que tiene, el gobierno regional, que también tiene parte de acá de responsabilidad en los controles, sobre todo en temas de la pequeña minería, y los gobiernos locales y las comunidades, juntamente con la empresa minera, en que todos los trabajos se realicen de forma responsable y que la propia comunidad sea también partícipe en una serie de monitoreos participativos, justamente se llama participativo porque ellos pueden participar conjuntamente y ver de que realmente la minería responsable, la minería formal, no está excediendo por los límites permisibles en cuanto a los elementos que se generan a través de los diferentes procesos productivos. Lo que podemos decir de la minería ilegal, que también es parte de CONAMIN en su foro de pequeña minería, ahí va a estar inserta toda la problemática de la pequeña minería artesanal y la ilegal, lo que podemos decir con respecto a esto es que el gobierno está por lanzar ya una norma, después de 20 años tenemos una norma relacionada a pequeña minería de minería artesanal, entendiendo de que se ha revisado y va a lanzar esta norma prontamente, que permita de alguna forma, no tenemos todavía el conocimiento total de esta norma, pero entendemos que de alguna forma va a separar bien las cosas en cuanto a lo que se refiere pues a estas 300 toneladas diarias, 100 toneladas diarias, que hablamos de la pequeña minería, esa minería artesanal que lo que requiere es formalizarse para que tenga estándares de seguridad adecuados para nuestros colaboradores, los trabajadores que están tal vez trabajando en una forma un poco artesanal, como bien se dice su nombre, y impulsarla para que se formalice, y también ellos puedan pagar sus impuestos y a través de los impuestos generar también los beneficios de las comunidades. Y en ese sentido también existe una hoja de ruta, entonces partiendo de este tema relacionado a la formalización hacia la pequeña minería y separando lo que significa la minería ilegal. Ilegal desde la producción, el transporte del mineral hasta la planta de procesamiento, el procesamiento en sí misma, el transporte del producto hacia los puntos de comercialización, básicamente hacia Bolivia, como sabemos. Entonces todo eso, todo eso es un proceso, una ruta que es ilegal y que tenemos que combatir, y que todos los peruanos sabemos que existe. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se viabiliza esto? Bueno, tenemos que trabajar en forma coordinada. Y aquellos ilegales que tal vez están en este tipo de situación porque no han encontrado otro medio para poder tener los beneficios que tal vez el Estado no les está brindando, bueno, seguramente habrá un margen ahí. Pero los que están totalmente ilegales y que están coludidos con otras acciones más ilegales todavía, bueno, no sabemos qué es ilegal y qué es más ilegal, pero digamos que todas son actividades que no deberían estar presentes, bueno, toda la fuerza de la ley para que ésta sea erradicada. No podemos desaprovechar los 54 mil millones de dólares que tenemos en proyectos que deben de consolidarse de aquí hasta el 2031, 2032, y aprovechar los precios altos de los metales. Los precios altos de los metales están por la gran demanda de China que se viene recuperando y a su vez también por este requerimiento de metales críticos en el cual se encuentra el cobre y el Perú, como sabes, tiene la segunda posición a nivel mundial en cuanto a producción se refiere. Entonces, es una gran oportunidad que tenemos ahí en todos estos años, porque esto no es de un sub y baja de precios, sino va a haber una estabilidad alta de precios de los metales justamente porque la demanda va a ser mayor que la oferta. Entonces, hay una gran oportunidad para el Perú para que pueda recuperarse justamente de la situación en la que nos encontramos y a su vez también las regiones y sobre todo nuestros compatriotas de las comunidades del entorno de la minería. Se va a realizar esta quinceava edición del 24 al 28 de junio de este año en nuestra ciudad hermosa y primaveral de Trujillo. Y efectivamente, el CONAMIN no solamente tiene las disertaciones técnicas de los ingenieros mayormente peruanos, alrededor de 150 posiciones, sino también charlas magistrales relevantes con respeto a temas que están preocupando a nivel país y que lleguemos al final a una agenda de propuestas para que conjuntamente con el gobierno podamos llevarlas adelante. Tenemos el foro de tecnología, ahora que estamos hablando de todo el impulso que se da a la inteligencia artificial, la analítica avanzada, todo este manejo de datos que tenemos para filtrarlos y tomar mejores decisiones. Tenemos foros relacionados a la logística, tanto de insumos de ingreso como de salida, que es el transporte de mineral y comercialización. Tenemos foros relacionados a la descarbonización y ahí está la hoja de ruta relacionada a estos porcentajes de reducción al 2030 de 43%, al 2035 de 60% y al 2050 con 0% de emisiones. Tenemos a los principales representantes de las empresas mineras, sus gerentes generales, los directivos, a través de una serie de disertaciones. No hay, creo, una empresa minera que no se ha inscrito, ya sea a nivel de disertaciones, auspicios, stands, ellos van a estar presentes. Hay un foro empresarial también en el que el ingeniero Roque Benavides va a estar presente, va a estar nuestro amigo Jimmy Valenzuela de Reminza, va a estar presente también en este foro, está el ingeniero Rómulo Mucho por parte del gobierno, como ministro de Energía y Minas. Y bueno, y así vamos a llegar a una serie de conclusiones y una agenda, como mencioné, para ver qué alternativas tenemos frente a todas estas problemáticas que estamos mencionando. Y no todo está relacionado a problemas, a problemas en sí mismos, como es la minería ilegal, temas de permisología, que a través de la mentalidad unica digital esperemos que prospere. En el foro de tecnología, así lo estamos denominando, que es presidido por el ingeniero Isidro Oyola, gerente general de Anglo American Keyabeco, estamos abordando justamente los temas de inteligencia artificial. Y hablemos de inteligencia artificial como una o algo que nos está ayudando a mejorar las cosas, a mejorar nuestros procesos. Pero detrás de esa inteligencia artificial definitivamente está la presencia humana. No existiría inteligencia artificial si no hay alguien que está ahí, como un títer que lo está moviendo. Y claro, este logo aprende, el mismo sistema aprende conforme va recibiendo más y más información. Pero nosotros, los humanos, las personas, somos los que estamos controlando este sistema. Entonces vamos a hablar mucho de inteligencia artificial, hacia dónde va, cómo ayuda la tecnología a los temas de descarbonización, cómo electrificamos, cómo hacemos la transición energética con el apoyo de tecnología para pasar del uso de estos combustibles fósiles al uso, obviamente, de las fuentes de energía renovables, como es la energía solar, la energía eólica, la hidráulica. Y bueno, ya se viene también el hidrógeno verde, que adquiere más profundización en estudios, pero cómo la tecnología también nos ayuda a esos procesos. Van a estar presentes en este foro también. Hay una empresa importante que viene desde España, para hablarnos de todos los avances relacionados a la implementación tecnológica en el campo minero. Y a su vez también una serie de expositores en relación a cómo también la información, que va a ser masiva a través del uso de tecnología digital, la podemos usar para mejorar nuestras decisiones. Y tenemos ahí, como sabes, el matching learning, el big data, una serie de herramientas que nos ayudan a que esta masiva información sea más pequeña y que nosotros tenemos las mejores decisiones con respecto a la misma. Y esperamos que todos puedan estar presentes en el CONAMIN, que se va a realizar en Trujillo del 24 al 28 de junio. Acá creo que lo más importante es que la persona que asista al CONAMIN va a salir satisfecho. Va a salir con una sensación de que ha ganado. Y no solamente porque se va a encontrar con compañeros, colegas que están en diferentes operaciones, o son docentes en el extranjero, etc. Y es un espacio ahí de reunión interesante. Es una ciudad hospitalaria, donde la comida también es privilegiada allá. Sino también porque técnicamente se van a abordar temas de esta naturaleza, de preocupación y que vamos a ver alternativas de solución, pero también de oportunidades. Y cómo jalamos esas oportunidades para el beneficio de todos. Y creo que es lo más importante. La persona que asista al CONAMIN va a tener ese beneficio costo positivo en el que se va a sentir totalmente satisfecho.